No lo puedo creer Que esto le esté pasando a usted Que después de tanto alarde Después de tantos desaires Seas tú la que tenga que volver Dime, ¿qué pasó? Sobró el avión que te llevaba hacia el cielo Hay de las promesas de tu niño bueno Que dijo tener para ti un mundo entero ¿Y qué te irías con él? Para realizar tu sueño Que yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño Y que tú querías muchos lujos y dinero Ahora ya es muy tarde Para que hablemos de perdón Tú la cometiste y debes pagar tus errores Tú eriste mi vida Mataste mis ilusiones Dolor Mamacitas mis caucanas Y eso como dice Dime, ¿qué pasó? Se barrió el avión ¿Qué hay de las promesas de tu niño bueno? ¿Qué dijo tener para ti un mundo entero? Y que te irías con él A realizar tu sueño Que yo era muy pobre pa' seguir siendo tu duelo Y que tú querías muchos ojos y dinero Ahora ya es muy tarde Para que hablemos de perdón Tú lo cometiste, debes pagar tus errores Tú eriste mi vida, mataste mis ilusiones